¡Tres, dos, uno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me estás poniendo alegro! ¡Joder! ¡Podrías espabilar! ¡Acaba con esta agonía! ¡Pega el tiro de gracia ya! ¡Vamos! ¡Lo estamos esperando! ¡Sólicos! ¡Es que lo disfrutáis! ¿Por qué? ¡Para arrancar este sufrimiento! ¡Demostrad un poquito de piedad! ¡Ya no hay vuelta de hoja! ¡Ya habéis ganado! ¡Eso no va a cambiar! ¡No hay donde oír más escondites! ¡La tierra ya no es! ¡Y será! ¡Nuestro hogar! ¡Pulsa el motor! ¡Pulsa el motor! ¡Completa ya nuestra extinción! ¡Pulsa el motor! ¡Pulsa el motor! ¡Completa ya nuestra extinción! Nos vamos pero hagámoslo a lo grande Toda gran fiesta debería acabar Con unos fuegos artificiales Si al final lo vais a hacer igual Tomad por culo todo el mundo Como a la mierda de un plumazo No veis que casi el 100% está agonizando Fin de una era, Cuba y la tierra En el botón sin saber también Está condenado Fin de una era, Cuba y la tierra En el botón sin saber también Está condenado Pulsa el botón Pulsa el botón Completa ya nuestra extinción Pulsa el botón Pulsa el botón Completa ya nuestra extinción Pulsa el botón Número cagón Pulsa el botón Pulsa el botón